...transportes, porque hacen lo que les da la gana. Si quieren hacer este curso, que lo hagan en otro sitio, porque perjudican a todo el tránsito. ¿Es hora de prohibir en todo caso el desarrollo de otros cursos en el centro de la ciudad? En el centro, definitivamente, porque Julio es una ciudad grande, que tiene que, ¿cómo le digo? Usted se hace en el tránsito, ¿no? ¿Cómo se está perjudicando usted, por ejemplo? Yo estoy organizando el trabajo, que salí un rato para el banco, ahora tengo que... Y ahora, ¿es más fácil de ver que tú le damos acá? Yo ahora tengo que tener una bolsa grande. ¡Dracias! ¡Másimo, a vosotros, ¿no? No, 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 no.